El Vicepresidente de la República, Jafet Cabrera, presidió hoy la primera reunión ordinaria del 2018 del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CONASAN, donde se aprobó el Plan Hambre Estacional 2018, con el que se pretende disminuir la mortandad por desnutrición aguda de niños y niñas menores de 5 años. El objetivo del proyecto referido se pretende lograr por medio del Sistema de Alerta Temprana en Seguridad Alimentaria y Nutricional, el monitoreo del tratamiento de niños con desnutrición aguda y la activación de la respuesta social organizada para asegurar el tratamiento de los infantes con este padecimiento. De igual forma, en la cita los integrantes de las instituciones que conforman el CONASAN presentaron los avances del Reglamento de la Ley de Alimentación Escolar que permitirá otorgar 3 quetzales diarios para la refacción escolar de cada estudiante, de primaria y preprimaria, durante el 2018 y aumentar el monto a 4 quetzales en 2019. También se conocieron los avances y lineamientos para la formulación del Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el ejercicio 2019, así como otros puntos relativos al combate de la desnutrición en Guatemala. Gracias. El objetivo del Plan de Hambre Estacional, el objetivo general, es reducir la morbilidad y la mortalidad por desnutrición aguda en niños y niñas menores de 5 años en este periodo del año que enfrentamos escasez de alimentos. El SIGSA, el Sistema de Información de Salud, reporta que hasta la semana 9 tenemos 12.063 casos con desnutrición crónica, esto es lo que ha reportado el SIGSA, y 1.345 niños con desnutrición aguda. El amparo que fue interpuesto y que ya tiene, es un amparo definitivo, le da lugar a que diversas entidades representadas en este consejo atiendan a esos casos. ¡Gracias por ver el video! CC por Antarctica Films Argentina